La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Agradezco a Dios por permitirme estar al frente de esta noble institución A mi familia por darme su apoyo incondicional Y sobre todo a Carlos Bustamante Alchongo, presidente municipal, por la confianza que ha depositado mi persona Por compartir su altruismo, su deseo de ayudar a quienes más lo necesitan, su gran corazón En lo que va de la presente administración, hemos enfocado el mayor esfuerzo al desarrollo de las mujeres, los adultos mayores, los migrantes, los niños en situación de calle, las personas con discapacidad De tal forma que la mayor parte de los recursos ejercidos por la presente administración se han aplicado en el fortalecimiento de los programas de atención social A inicio del año se realizó un diagnóstico de los diferentes inmuebles con los que cuenta DIC De ahí se seleccionó la prioridad para gestionar recursos federales y municipales Que pudieran cubrir las necesidades de estructura, logrando beneficiar a miles de estuarios de los diferentes espacios de DIC Quiero agradecer al gobierno federal por los recursos otorgados a la institución que representan los programas Hábitat y PREP Programa de Rescate de Espacios Públicos A través del programa Hábitat, con un recurso de 340 mil pesos, se pudo equipar el Centro Comunitario Sánchez Tawada y Centro Comunitario Valle Vista Asimismo, se gestionó a través de Hábitat para programas sociales dirigidos a la comunidad Con lo que pudimos promover tres acciones La campaña Una Vida Sin Violencia La campaña No Eres Mercancía para Prevenir la Trata de Personas Y el otorgamiento de 50 estímulos a adultos mayores